Un día histórico y yo creo que bueno para la provincia de Castellón, una provincia que estamos a 13 o 14 de diciembre de enero con una temperatura en la calle espléndida, con un sol espléndido y donde yo creo que este aeropuerto vendrá mucha gente de toda Europa donde hoy la temperatura estará por bajo cero en muchos sitios y hoy, que es lo que, bueno, una de las cosas grandes que tiene la provincia, en la Comunidad Valenciana, que estén en una gran temperatura para poder disfrutar mucho tiempo durante todo el tiempo. Es mucho más cómodo, nosotros estamos en un ahorro de 25 minutos, el autobús, pues media hora menos, media hora de ir y media hora de venir, pues una hora, sí. Gastamos menos ruedas, gastamos, contaminamos menos y favorecemos a una cosa que se llama provincia de Castellón, que está olvidada de muchos lados de España, entonces, como castelloneses, pues lo que queremos que sea lo bueno para nuestra provincia, nuestra Comunidad Valenciana. Sin duda yo creo que la infraestructura es buena, los gestores del aeropuerto son gente competente y que lo van a saber hacer y estamos en una fase de recuperación del mercado, con lo cual yo auguro todo lo bueno que tiene que ser, que pueda ser en un aeropuerto en el que sin duda todos tenemos que sembrar, porque es una infraestructura recién estrenada hoy. Gracias. 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 No hay spoiler, no voy a desastres. ¡Gracias!